¡Suscríbete al canal! Disculpen por eso, pues me decidí a hacerlo. Bueno, la vez que jugué no sabía que las cosas se guardaban en el personaje y no en el mundo, así que estuve jugando yo solo con mi personaje, de ahí en 1998, y pues no sabía que se iban a quedar las cosas en todos los mundos. Así que me voy a crear un nuevo personaje, pero voy a jugar en el mismo mundo. Vale, me voy a hacer el personaje y regreso. Vale, ya está. No ocupo la E, así que lo deje así. Y pues bueno, vamos a cargar, creo que era inmundo, si no me equivoco. A ver, iniciar. A ver, si no me equivoco. Vale, vamos. Carga, carga, carga. Vale, pues ya tengo mi... me compré una libreta para organizar todas mis ideas que tengo y todo eso, y pues... Ahora ya tengo más organizado todo lo que haré en el canal, así que ya voy a poder hacer varias cosas. Creo que esta era mi casa, ¿no? Si no me equivoco, si era mi casa. A ver... Esta es la mesa de creación. Así. Y esperen. Vale, ya estoy de vuelta y continuemos. A ver... Necesito otra vez madera, así que vamos a recolectar. Así. A ver... Muere, conejito. ¿Danmona 2? No, ¿verdad? Es que ya hace tanto que no juego. ¡Muere! A ver, si hoy podemos irnos a otra parte del mundo, por ejemplo al... ¿Cómo se llaman? A la... Ah, no me sé los mundos de aquí. ¡Ay! ¡Muere! A ver si lo podemos matar. Ya está. A ver... Esto es... Ah, miren, minerales. Cobre. Y creo que por ahí hay hierro. A ver... Así. Lo maté. Cobre, cobre, cobre. Que aquí se necesita muchísimo material. Para hacer las cosas. Vamos a ir así. Sirve que recogemos varias cosas. Así. Eso es piedra, según yo. Y aquello es hierro. ¿En serio se metió? ¡Muere! Jodido. Piedra, 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 piedra. Voy a agarrar toda la piedra. Pues si me ayudas, me voy a hacer un horno y... Algunas cosas. Ya sé, pudo ser más fácil ir desde arriba, pero... Me gusta complicarme la vida. Así. Y ya está. Ahora toda la piedra. Y la de acá. Así. Y vamos a reparar esto para cuando vuelva a pasar. No estar batallando. Así. Así. Y así. Ahora sí, para no caerme en ningún agujero mientras voy por ahí. Ah, por acá hay más piedra. Miren, champiñones. Ahí está. ¿Cómo se llama el área que se me había ocurrido? Creo que se llama área corrupta, pero... Ahorita no estoy preparado para ir. Todavía. ¿Qué me dieron? Creo que nada. Muere. Muere. Hijo del demonio. Ahí está. Muere, muere, muere. Vamos a hacernos unas antochas de una vez. Y... Así está bien. Hacia arriba me las pongo. Y el pico me lo pongo con... Este. A ver, a ver, a ver. A ver. Me están acorralando. Mueran. Mueran. Muere. Ahí está. Ah, como odio los slimes. Muere. Ya está. Y recogemos este... Cobre que hay por aquí otra vez. A ver. Soy tan tonto que... Creo que se me olvidó poner el cronómetro. No, no está. Ya está, ya está. Cobre, 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 cobre. Cobre. Todo lo que necesitemos. Aunque estas herramientas son de... Cobre. Sí, cobre. A ver, necesito hacerme una... Una espada nueva. De las buenas. Ahí está. Hierro. No hay nada interesante. Eh, no sabía que con el stick de izquierda se podía saltar. Eh, por ahí hay algo. Algo interesante. Voy a ver si me puedo craftear... Plataforma. Esto. Y con esto me lo pongo en lugar de las bellotas. Así. Y con esto ya podré bajar. Vamos. Así. No. Eso no quería. Bueno, no importa. Está bien. Llevo mis antorchas. Sí. Aquí hay algo. Por aquí hay algo. Sí. A ver, así. Vamos, vamos, vamos. Flechas, en serio. Nada más. Bueno, mejor que nada. No voy a hacer un arco en un momento. Ya que es mi arma preferida en todos los juegos. Así. Ahí. Maderita. Así. Qué raro. Vaya. Porquería de cueva. Una porquería. Jodidos, slimes. Cómo los odio. Vamos a hacer esto. No puedo hacer esto. Qué mal. Así. Vale, así sí puedo. No. Así. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Quiero salir. No. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Muere, criatura del demonio. Joder. Eso es piedra. Ah, miren. Por acá hay hierro. Por acá hay muchísimos slimes. Ah, ¿no es? Ah, son de los. Azules. No, 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 no. A ver, recogamos todo esto. Mira, 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 mira. ¡Mierda, mira, mira! ¡Muere, muere, muere, muere! Ya está, ya está, ya está, ya está. Así, bueno, nos metimos a la cueva sin querer A ver, a ver Aquí no hay nada más por acá, ¿no verdad? Vale, no A ver, slimes, quiero matarlos porque luego me rompen todo el ojete Vale, una plataforma aquí ¡Mueran! A ver, está oscureciendo y esto es malo, es malo Muy, 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 muy malo Ahí está, ya, debemos irnos a casa Pero ya Ahí está Ahí hay hierro Vamos, 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 hierro, hierro, hierro Vamos, hacia arriba Joder Ahí está, ahí está hierro, que me quiero hacer algo chido No estas porquerías de armas Ah, ya me están conmando la paciencia esos slimes A ver, antorchas, porque no se está viendo nada ya A ver Vamos a cogerlo todo Ah, eso es piedra Vale, 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 vale Ahí No, 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 no Vamos, salta, salta, salta Salta Joder Cómo los odio Joder, ya me desesperaron A ver Ah, más slimes ¿En serio? Lo que más necesito Joder, ya me desesperaron Mueron Ya está, ya está, ya está ¿Otro? Joder, ya me van a matar Aquí no puedo Hola, señor slime ¿Qué vienes a hacer aquí? Estúpida mierda A ver ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo salir sin que me maten? Y si me matan, pues no hay problema Porque no pierdo mis cosas Así, con parkour Vale, vale, vale Ah, zombie ¿En serio? No, 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 no Muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere Oh, oh, oh Hola Buenas Cobre Vale, no, no Ya no me quiero alejar Buenas Hola Vamos Ahí está Aquí vamos a casa Espero que no esté muy lejos Porque creo que me alejé demasiado A ver, a ver, a ver Una antorcha Otra antorcha Hola Por aquí creo que ya voy llegando Hola, ¿qué tal? Hay que ser siempre bien educados Y saludar a la gente No, no, no No, no No, no No, no, no Hey, ¿y la casa? Mierda, mira, 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 mira Vamos, casa, 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 casa Vamos La casa Uy, una estrella Una estrella, una estrella Hola ¿Qué hacías? A ver, ¿qué nos podemos craftear? Un banco de trabajo Y aquí es Esta porquería, ¿cómo se llama? Horno Así A ver, ¿qué nos podemos hacer? Sí, ya sé que me están rompiendo la puerta Pero no importa Por el momento A ver Lingotes Y lingotes de cobre Espada de madera Necesito un yunque, creo No, 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 no Son demasiados, son demasiados, son demasiados Son demasiados No, 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 no No, no, no Joder, 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 joder No, no, no No, no Ustedes quédense en mi casa No No, no, no Joder, ya me van a matar Sí, ya me van a matar Ay, 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 ay Ojo, ojo Ya está, ya está No vuelvo a salir No vuelvo a salir Aquí me quedo A ver, ¿cómo se hacen los yunques? Que no me acuerdo Aquí está, aquí está, aquí está Muy bien, muy bien Y el yunque lo ponemos aquí Aquí Y nos hacemos De cobre Oh, espada corta Joder Joder Oh, arco de hierro Pero no, 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 no Ay, no me jodan, no me jodan Cadena Vale Vale, 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 vale A ver, ¿qué es esto? ¿Esto es la casa de Brian? Sí Potenciadores Ajá Bueno, me voy a hacer una espada Una espada de cuál ¿Eso qué era? ¿Esto qué es? ¿Retreat? ¿En serio? Ajá Quiero una de estas Pero no No puedo Bueno, por lo menos Por lo menos A ver, a ver, a ver Espada Aquí A ver que Mueran 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 Ahí está Ahí está Ahí está ¿En serio? ¿Les salió la puerta? O me jodan Ya está Ya está Ay Bueno, pues No volví a hacer nada Este episodio Pero pues Ya Bueno, el problema Fue que Que tuve que iniciar Desde cero En el inventario Pero bueno Ya que Hoy miren una estrella Bueno, pues aquí termina El episodio de hoy Espero que no me maten Vamos, estrella Estrella Ya está Ay Y pues bueno Soy a Jimmy198 Y no olviden darle like Favoritos Y suscribirse a mi canal Y bueno Soy Jimmy Y nos vemos luego Adiós Hola conejito Muere Lo mato Bueno, adiós